Nunca se protegió la seguridad de la población en el anterior gobierno de Roberto Borges, pues la protección que se daba a escuelas funcionando como albergues no era la adecuada, señaló el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Abraham Rodríguez Herrera. Prueba de ello son, por ejemplo, las ventanas que se cubrían con maderas y rieles, los cuales se ha demostrado que no eran para aguantar vientos huracanados y que, evidentemente, sí ponía en riesgo la seguridad de los que usaban esos refugios anticiclónicos. Lo que nos preocupa mucho son las puertas hacia el exterior, que son frágiles y las estructuras donde se ponen las tablas, donde está fijado la pared, igual son frágiles, no resisten un viento fuerte. Entonces estamos reponiendo esos carriles para poner las tablas y en otro caso estamos poniendo las cortinas anticiclónicos. El funcionario señaló que en esta época de huracanes que amenaza con ser una de las más activas para el Atlántico y Mar Caribe, se hace necesario el que se coadyuve con apoyos hacia Protección Civil, que ya señala la necesidad de más recursos y por ello el empresariado de Chetumal donó motosierras, plantas generadoras de energía, botas e impermeables para la coordinación de Protección Civil en la entidad. Entonces le pedí al empresario Ricardo Marín Requena que nos ayudara, es un donativo que él está haciendo, una empresa altruista que ha participado con este gobierno en muchos aspectos. El funcionario dijo que en el actual gobierno se busca ya quitar maderas en ventanas o puertas y poner cortinas ciclónicas para darle seguridad a los que usen estos refugios. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.